De mis páginas de vida siempre hay un gran recuerdo Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo no me acuerdo Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde andará Pancho al final? ¿Dónde andará Balmacela? Yo lo sé pero la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel tío? Pero yo oigo en los recuerdos, mis dos amigos de ayer Una vez allá en Portones me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte Y otra vez allá en Barracas, esa deuda les pagué Siempre juntos nos veía, esa amistad nos tenía Atados siempre a los tres ¿Dónde andará Pancho al final? ¿Dónde andará Balmacela? Yo lo sé pero la esquina de Suárez Cinecochea Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel tío? Pero yo oigo en los recuerdos, mis dos amigos de ayer Hoy la guardia mantiene aquí en Fortöte Y luego él me abrió claro que se levan a la muerte Campeón Herman Qu CHAZ DVERADO AMANE าน $ AMANE IDV CVEN AMER